Con alegría y desenfado, la comedia de animación Sherlock Gnomes propone un irónico cuento detectivesco amenizado por unos gnomos de jardín. Tras el éxito de taquilla obtenido en el año 2011 por Gnomeo y Julieta, una parodia de la tragedia de Shakespeare con gnomos de jardín, se estrena la secuela Sherlock Gnomes. Es una versión humorística de Sherlock Holmes, el célebre detective creado por el escritor Arthur Conan Doyle. Este investiga la extraña desaparición de docenas de gnomos en Londres. Aunque se trata de una carrera contra el tiempo para evitar una masacre, la cinta está curiosamente exenta de cualquier sentido de urgencia o peligro inminente. Es una farsa infantil contada con un ritmo dinámico, cuyos autores se la juegan para escenificar persecuciones y peleas sin violencia. Los chistes abundan, pero no siempre resultan graciosos, y en general la sátira no es particularmente aguda o ingeniosa. Lo único digno de mención es un giro curioso con respecto a la figura del Dr. Watson, el asistente de Sherlock. Ello se presta para formular una moraleja sobre valorar y respetar a los demás. El mensaje vale, pero es enunciado de manera tediosa y poco eficaz. Es esta una realización dotada de escasa personalidad. Se disfruta con moderación al compás de una alegre banda sonora aderezada por canciones de Elton John. Estas pretenden amarrar las diferentes situaciones y dar un poco de cohesión a un relato disperso. Calificación 5 para Sherlock Nones.